Esa mujer Destinado el corazón Por más que trates de olvidarla Mi alma no lo arrasó Mi corazón aplastado Vuelvo y abandonado A ver, a ver, tú sabes Dime mi amor, por favor Te doy un bosqueo Ay, por eso no es final Ay, como duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando lo viene entregado Pero no olvides, mujer Que algún día dirás Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, con eso no es final Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Corazón estirado Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay, ay Cómo me duele el amor Ay, ay Cómo me duele el amor Vamos a bailar 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 Cómo me duele el amor Ay, ay Cómo me duele el amor Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón despinado Corazón despinado Corazón despinado Corazón despinado No sabe, no sabe No sabe, no sabe No sabe, no sabe Corazón despinado Corazón despinado Corazón despinado Corazón despinado Say love, love, love to happy born now Say love, love, love to the children now Say love, love, love to happy born now Say love, love, love to the children now Behavior, heaven, heaven, heaven Así no sabe, no sabe, no sabe Gracias por ver el video.